Nuestra noticia y los directores con los padres de familia no se les informó a las escuelas y a los padres de familia que se iba a desaparecer este tipo de programa y eso pues ha traído una consecuencia en cadena porque los padres de familia están molestos porque dicen que nunca se les informó en tiempo y forma de que esto iba a suceder y es lo que está pasando ahorita, desapareció ese recurso que la verdad sí ayudaba en mucho a las escuelas, aunque también se había estado reportando por parte de muchas escuelas que había mal manejo en algunas escuelas por algunos directores y que hacían algunos algunos procedimientos que no eran correctos como marcaba la norma y pues también me imagino que eso fue lo que vino a detonar a que fuese quitado este programa Muy bien, en ese sentido pues de alguna manera entonces sí ha causado mucha afectación el que se haya quitado este programa sabemos también, Freddy, que ahí se le otorgaba cierto tipo de alimentación principalmente a las escuelas que estaban en zonas rurales, Freddy Es correcto, no nomás las rurales sino todas las escuelas que tenían bajo rendimiento escolar precisamente por la falta de recursos de los padres de familia para poder sostener una familia y había un recurso bastante bueno o era un apoyo a los padres de familia porque pues llevaban a sus hijos y de bien o mal siempre tenían una alimentación constante los niños que no tenían recursos pues ahí no había problema porque tenían que apoyarlos con la alimentación y no solamente era la alimentación por parte de este programa el gobierno federal le bajaba un recurso adicional a todos los directores a todos los profesores a los del intendente porque supuestamente se iban a quedar muchos dando un poco más de horas de clases lo que en muchas escuelas no se aplicó porque lo que hacían era que extendían el horario de recreo y si el niño iba a jugar media hora pues ya jugaba una hora o jugaba un poquito más de una hora porque el programa pedía que en esa hora o esa hora o dos horas que tuviesen adicional porque se le estaba proveyendo el apoyo tanto a los docentes como la alimentación a los niños se pudiese ocupar para tratar de reafirmar mal el conocimiento a los niños que no habían o que iban en bajo rendimiento desgraciadamente no se estaba cumpliendo con esa norma y lo último que habíamos platicado en la Secretaría de Educación Pública era que me decían ellos que iban ellos a validar qué escuelas no estaban cumpliendo con esa norma para que se les suspendiera el apoyo y se les brindara el apoyo a las escuelas que no tenían ese respaldo pero que sí tenían la intención de poder ayudar a los alumnos para nivelarlos educativamente